Si usted ha sentido más frío que otros años durante esta temporada en los últimos días, está en lo correcto. De acuerdo a los registros de protección civil en Tijuana, las temperaturas en diciembre de 2011 han sido las más bajas de los últimos años. La diferencia con otros años es que ha sido un otoño o el final de un otoño más frío que otros años. Y parece ser que todo el invierno, lo que resta de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, también van a ser más fríos que lluviosos. Aunque no se tiene un pronóstico de fuertes lluvias o nevadas hasta el momento, las autoridades permanecerán en alerta ante la posible habilitación de albergues. Lo mismo grupos de rescate y paramédicos, sobre todo en la atención de personas sin hogar y migrantes. En la repartición de cobijas en la calle, las unidades reparten las cobijas a quienes se encuentran en la calle, ya sea acostados, que vayan caminando, en donde es notorio que no tengan un lugar donde dormir. Para los indigentes, en todo caso, un lugar donde ellos puedan pasar la noche protegidos del ambiente, pero no abrir un refugio temporal para la ciudadanía en general, para familias, porque los criterios para abrirlos no llegan todavía, o sea, no estamos teniendo temperaturas extremas como tal. Se recomienda a la ciudadanía en general extremar precauciones, en especial con los niños y personas de la tercera edad, y es que las temperaturas durante enero y febrero podrían ser extremas. Tener mucho cuidado con la salud de los menores de 5 años, personas de la tercera edad, ante cualquier situación de enfermedad respiratoria, llevarlo al médico antes de que se pueda poner más grave la cosa. Por ningún motivo prender fogatas o carbón o nada de eso dentro de las viviendas, en años anteriores hemos tenido que atender llamadas donde hay fatalidad porque fallecen 5 miembros de la familia, porque prendieron carbón dentro de la vivienda y se intoxican, entonces definitivamente es abrigarse bien y pues tratar de no salir o no exponerse si ya traen un problema respiratorio. En cuanto a la Navidad y Año Nuevo, todo parece indicar que las temperaturas permanecerán en el promedio de los últimos días. Informó José Ibarra, en síntesis.